En redes sociales, Rubio se alegró de que AMLO no viniera a Estados Unidos y lo calificó como apologista de tiranías. También Cruz hizo una acusación similar. Bueno, en reacción, AMLO les pidió mostrar pruebas y señaló a Ted Cruz por sus vínculos con el lobby de las armas. AMLO también criticó al senador demócrata Bob Menéndez porque se opuso a que Estados Unidos invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas. ¡Gracias!